Este 18 de febrero tendremos el Acuerdo para la Prosperidad Vive Digital en la ciudad de Manizales. Quiero invitarlos a todos a que participen activamente. Hemos montado una plataforma en Facebook y Twitter para que todos los colombianos podamos preguntarle al gobierno, plantear nuestras problemáticas en temas de TIC y también proponer soluciones.